Es otra realidad también que nos preocupa y sobremanera por eso en la distribuida queríamos agregar al producto alternativo para poder seguir trabajando y manteniendo la rutina de trabajadores a través de diversos productos. Hoy Cofuesa también tiene un desalojo en un promedio de 8 meses, tiene que dejar el lugar, el espacio físico, si bien la maquinaria todas son de los compañeros de Cofuesa, allí se está viendo algunas alternativas de producir en lugares alternativos, así como contratar a una empresa que pueda hacer un fazón o también ver la posibilidad de algún predio allí existente que se está conversando, poder armar una fábrica nueva. Sería aquí en salto y hay posibilidades, ¿qué características debe tener para que sea viable y para que el producto pueda mantener la calidad? Sí, la verdad que es viable, ya hemos mantenido contacto con ingenieros, hemos mantenido con arquitectos, hemos ya plasmado la idea en un papel, ya hemos tomado referencia de precios para la construcción y bueno, yo creo que está bastante avanzada, es una etapa que es de mucha inversión, muy costosa, pero no está lejos la posibilidad de poder mantener la plantilla de trabajadores que tiene Cofuesa y seguir manteniendo los productos. ¿Se asociarían ustedes con un inversor importante para poder llegar a tener la maquinaria necesaria para producir? Sí, estamos hablando de dos alternativas, una es asociarnos con un inversor que está en el mercado, mercado local, y la otra es un crédito bancario que sería pagadero a un determinado tiempo, a un determinado plazo, si bien ya está bastante conversada y adelantado este proyecto. ¿Ustedes tienen deudas con el Estado, Siris? Nosotros al día de hoy, por ejemplo, ese sello está al día con el Estado, está aportando, está pagando BPS, está pagando EGI, nosotros la verdad que hoy tenemos la posibilidad de hacer lo que tenemos que hacer, si es cerrar, si es despedir, derecho que le asume cualquier empresa. En el caso de Cofuesa, por ejemplo, cuando por allí se comentó que habíamos recibido beneficio del Estado, no es cierto, muchas cosas que dijeron no son verdad, pero no queremos frascarnos en esto porque en definitiva opaca lo que realmente es algo muy sentido como este recorte de trabajadores. El gobierno nunca nos otorgó préstamo, ni de 500 mil dólares, ni de un millón de dólares. Sí, el fondo Raúl Cendía debemos reconocer que en su momento otorgó un préstamo de 20 mil dólares, el cual sirvió para comprar algún vehículo y se devolvió en tiempo y forma, como se había acordado, que es orgullo, digamos, que el fondo Raúl Cendía lo pudo destacar en varias oportunidades. Cofuesa fue uno de los pocos emprendimientos que estuvo al nivel de poder devolver ese préstamo que se le hizo.